Si, es el Rasco Rasco 956 on the trackball Así es este jale loco en esta vida Hay subidas y también caídas Es como un pinche columpio a la verga Pero hay que estar bien pilas vato Vacha Desde que mi padre se fue de este mundo Mi sistema cambio, mi vida cambio de rumbo Ojalá y esta canción la puedas escuchar Pero mientras la escribo me estoy poniendo mal Un día y ojalá nos volvamos a encontrar Ahí te voy a aprovechar, ahí te voy a abrazar Algo que no puede ser cuando estaba a mi lado Mi padre se fue y me siento desesperado Pero díganme que hago, he robado, he peleado He perdido, he ganado, he caído, levantado De mi mismo he dudado, he tratado, fracasado He matado, lo he pensado Chinga chingaderas que mi vida me ha pasado Y me pregunto Y me pregunto Y me pregunto ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? Vivo Esta pinche vida loca Se me quisieron mañar y me defendí yo solito A los 11 años yo tenía que saber 5, 6 Vivo Esta pinche vida loca Dios le da a cada quien el caso que le toca Escribo No es fácil Esta vida no es fácil ¡Gracias!